Vengo acompañando a mi papá Ariel Rosalesa Tortugas que nos llamaron que había salido beneficiado con un aporte que nos va a dar la alcaldía de un subsidio del BEPS. Estamos muy agradecidos con ellos porque gracias a ellos es un aporte económico que nos permite darle a él una mejor calidad de vida porque con la platica que ellos nos dan nosotros le compramos a él lo que son las vitaminas, algunos medicamentos que muchas veces no nos cubre pues la EPS y estamos muy agradecidos con ustedes.